Sanar las grietas en los cimientos familiares requiere mirar honestamente las dinámicas disfuncionales arraigadas, mientras reafirmamos nuestros lazos positivos compartidos. Significa explorar con valentía cómo las historias del pasado, los patrones de comunicación dañinos y las heridas sin cerrar han corroído la confianza y la conexión. Luego comprometernos a reescribir esas historias con compasión, a comunicarnos con empatía y respeto, a ofrecer y recibir perdón liberador. A través de la compasión y el perdón podemos reconstruir los lazos familiares, transformando la discordia en armonía, el dolor en sanación y las grietas en fortaleza. Recuerda, incluso en los momentos más oscuros siempre hay esperanza y la posibilidad de un mañana mejor.